Bueno que tal, esperamos a la atención, elecciones en Colombia, buenos días de ayer, denunciar a la presidencia de la República de Colombia, el territorio, el territorio, el territorio. Bueno, tenemos también ahora Tsunami en el Pacífico Pero según la información Tenemos que el tsunami No va a ser en el Pacífico De otro lado El asunto estuvo tsunami El día de hoy Mientras tanto siguen las tensiones Prácticamente Estamos en guerra nuclear Rusia dice que Estados Unidos No tiene ni por qué Ni la autoridad moral Ni la autoridad militar Para prohibirle que ponga O que lleguen submarinos a Cuba Venezuela, Nicaragua, México Y el día de hoy Demasiadas coincidencias, ¿no? Hace dos días Hace dos días Un terremoto en Alaska De 6.5 Luego China Una lanza un misil nuclear Una lanza un misil nuclear Para probar Los vectores nucleares Y misteriosamente ahora Un volcán Un volcán Hace erupción Podríamos decir que estamos De la guerra de la guerra del pacífico En el año dos mil veintidós Serios problemas en la contaminada Única nave espacial Que puede estar más contaminada Con la radiación nuclear Con la radiación nuclear Un saludo sin ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y nuestra saludada, que el pedófilo de 1915 haya visitado las Islas Galápagas de Sudamérica. Un tsunami causó daños materiales este día, sábado, en la misión insular de Tonga, en el Pacífico Sur. Hay una enorme erudición del volcán submarino, unga Tonga, unga Jaap, que siempre hasta el momento se recorten víctimas mortales. Bueno, eso pasa cuando le presionas, aquí no tienes que presionar, hasta la naturaleza le presionó mal, serviró incluso. ¡Suscríbete al canal! 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 En los grandes lagos de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado? Menos mal, fue en otro lado. Pero podría ser en los grandes lagos. Hubo una erupción volcánica mucho más cerca de California. Con incidencias. La diosa Isis. SOA informó que basado en el interior de sus estaciones del nivel del mar. Se decidió ampliar el estado de precaución para el gol de Piscinero. En la defensa de Atacama. Viva al paraíso. Al sur del continente americano. Bueno, veamos ahora para quién va la política de máxima presión. Este es para Estados Unidos. Así que este es para ellos. Quería jugar a la potencia mundial. Me depresiono. Bueno, ahí tiene que ir. Y ya está. Y ya está. Bueno, no será nada de sorprenderse que ahora sí existan conversaciones entre la OTAN y el presidente de la OTAN. Ya miran tan alevosos de soberbos, los inventarios de la OTAN. Pero dejemos que fue la madre naturaleza. Puede haber sido una madre naturaleza, puede haber sido una cadena de la OTAN subterránea, puede haber sido una bomba nuclear, dejar al caer por el cemento y por el cementerio. Hay muchos hipótesis y esto quedará para las teorías de la constitución. La pregunta es, ¿conspiración o disolución nuclear moderada? Como pudieron haber sido a las 8 metros, están pasando bastantes fenómenos. Ya nos llegó el video del sol que nació, que salió en China. No, no, no es chiste. Un sol apareció en China por 17 minutos. Y coincidencia, ¿no? Bueno, que nos dio un fin de hopper, con la actitud de 10 metros. Que se acortan los dos millones de kilómetros. Y una línea de la muerte que divide el punto número no libreano que divide el mundo occidental con el mundo oriental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!